Estamos aquí ahorita en las instalaciones de la feria donde vamos a abrir una clínica de monta básica para las chicas, chicos que estén interesados en saber en qué consiste aprender a montar a caballo. Aquí está Almendruqui, la topadora en la escaramuza, de este lado tenemos a Golondrina ya listas, puestas y por aquel otro lado está el señor Jerónimo, otro caballo de otras de mis chicas. Bueno ya listos aquí y atentos para ver las emociones que se vienen ahorita en la feria de León 2022 que estamos abriendo honestamente pues una nueva etapa, una nueva era impulsando la charrería ya que se había perdido mucho en los últimos años aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Pero ya que se me abrió la invitación, bueno aquí estoy cooperando de la mejor manera con muchísima emoción, muy contenta y pues vamos a ver qué es lo que depara en las clases de las clínicas de hoy aquí en la feria de León, Guanajuato. La intención es informar al público general y sobre todo aquellos amantes de los caballos interesados en alguna disciplina ecuestre sobre lo esencial para hacer un buen jinete, principios básicos y específicos para un buen manejo y control del caballo, además de dar una primera pequeña introducción de trabajo para la monta mujeriegas en la escaramuza. ¿Entienden? Pero ahora aquí con Almendra, con esta otra yegua, yo ocupo hablarle un poquito más fuerte para que avance, vamos a avanzar Arlet, háblele tantito a la yegua, hacia adelante, libero el hocico, hacia adelante y le hablo con los pies. Con los pies, como si, eh, peguele un poquito más fuerte. Más, más, más. No te preocupes. ¿Sí? Ahorita me está diciendo, solamente cuando ve caminar a Golondrina, pero ¿qué les dije? ¿Qué es lo que les dije? Estas dos son cinco madres, entonces así las van a ver siempre muy juntas y una se mueve a la otra también. Pero bueno, aquí como lo pueden ver, esta yegua responde fácil, esta otra no tan fácil. Y eso depende mucho del tipo de caballo. Puede haber caballos incluso más pesados o igual ligeritos que este o un poquito más nerviosas. Entonces ellas ya están acostumbradas, pues, como quien dice, al alboroto, a las faenas. En una charreada tenemos la banda, el mariachi, la gente, los trailers, tenemos de todo. Entonces, estas yeguas ya están como muy acopladas, pues, ahora sí que al ritmo, a los movimientos bruscos y todo. Pero hay que saber, como les digo, conectar con los caballos. Entonces, a mí desde un inicio no me gusta ni prestarles escuelas ni prestarles varas. ¿Por qué? Si nosotros nos enseñamos a montar con la vara y con las escuelas, estamos dejando de hacer que nuestro cuerpo conecte con el caballo. Porque si se fijan, de mi cadera hacia abajo es lo que está pegado al caballo. Yo estoy conectando con el caballo desde esta parte hacia abajo. Y mucha gente erróneamente piensa que el montar a caballo es una, te subes y no te caes. Y dos, mover al caballo a rindazos. No, está mal, porque lastimamos el hocico del caballo. Entonces, para tener una buena monta, aquel que sabe montar bien es aquel que dirige al caballo con los movimientos del cuerpo. La rienda y el freno como tal es nuestro apoyo para reafirmar el sentido o la dirección a donde nosotros queremos ir. Es un apoyo, pero no es el principal mando del caballo. El principal mando son las piernas, para eso las tenemos conectadas con el caballo. Y los movimientos del caballo los vamos sintiendo con la cadera. Cuando empezamos también pasa mucho de que queremos trotar o galopar. Y hay gente que va así. Va brincando. ¿Y qué pasa? Una, lastimamos el hongo del caballo. Dos, nos lastimamos nosotros también porque estamos brinque, brinque y brinque. Y a fin de cuentas, no disfrutamos ni el montar, ni el caballo tampoco. Y según el caballo se puede partidiar y ya no quiere hacer caso. Empieza a hacer otras cosas porque ellos nos están midiendo. Desde el momento que tienen jinete arriba, ellos están analizando su jinete. De qué tanto le exigen, qué tanto sabe y qué tanto lo va a poner a hacer ejercicio, ¿no? Porque los caballos, por si fuera por ellos, yo creo que se la pasarían todo el día pastando. Un caballo, por muy bueno que sea, no va a hacer las cosas por sí solo. Para eso está el jinete, para apoyarlo. Entonces, yo voy aquí. El primer impulso de mi caballo es liberar la rienda y pedirle con los pies, ¿sale? Yo ahorita aquí traigo escuela porque vamos a hacer cambio de yegua, ¿sale? Entonces, maneras de comunicarme de manera verbal con el caballo para avanzar. ¿Cuál es? De los que saben mandar, ¿cuál es la manera verbal de comunicarme con el caballo? ¿Tú sabes? Mandándole besos. ¿De qué manera? Eso. Y si se fijan, no ocupé hablarle incluso con los pies porque la yegua ya sabe, ya sabe que le estoy arriando, que le estoy pidiendo que avance. Si yo quisiera avanzar más rápido, aquí la traigo, ¿sale? Avanzando. Ay, no te avisé, perdón. Cuando yo quiero que mi caballo se detecta, ¿cómo? ¡Oh! Ajá. Entonces, voy avanzando. Pero es un O firme, no un O, es O, ¿sale? Para que el caballo entienda lo que le estamos pidiendo, si no va a pensar que estamos vocalizando. No nos va a entender, ¿ok? Entonces, yo quiero avanzar O, ¿sale? Y cuando tengo un caballo nervioso, un caballo que siento que no puedo controlar tan fácil, la manera correcta de poder comunicarme con el caballo, ¡shhh! Haciendo ¡shhh! ¿Por qué? Porque, como les dije, el caballo es un animal muy nervioso. El caballo quiere sentir de su jinete la protección y que todo va a estar bien. Entonces, yo empiezo un caballo bailoteando y de aquí para allá, y yo me empiezo a poner nerviosa también, le estoy conectando mis sentimientos. Entonces, el caballo dice, mi jinete está igual que yo, peor, pues, ya sé, pues, ¿no? Entra en pánico y como yo creo que, pues, lo normal de cuando una persona está en pánico, pues, corre y ni siquiera sabe lo que está haciendo, ¿sale? Entonces, hay que empezar a tratar de identificar estas cosas. ¿Quiero avanzar? ¿Quiero parar? ¡Oh! ¿Sale? ¡Oh! Y, está muy nervioso, ¡shhh! Son las maneras, las tres formas de comunicarme verbal con el caballo. Ahora, ahorita vamos a hacer el cambio de yegua, ¿sale? Cuando yo voy a empezar a trotar, mi cadera es lo principal que está aquí conectando con el caballo. Bueno, entonces, cuando estamos montando un caballo nuevo, hay que contemplar que hay caballos pesados, hay caballos ligeros. El claro ejemplo de estas dos yeguas. Si es un caballo ligero, voy a sentir su trabajo más a gusto, más ameno. No voy a sentir tanto rebote. Pero cuando me toque un caballo más pesado, voy a sentir que voy rebotando y voy por todas partes. Y lo peor que podemos hacer también es traer las piernas por doquier porque sé que es normal que a veces no estamos acostumbrados a los movimientos tan agitados de un caballo y no sabemos ni cómo apretar las piernas. Entonces, siempre hay que contemplar que si tenemos estribos donde meter los pies es para presionar los pies, ¿sale? Es la que me va a dar el soporte y la estabilidad para no caerme del caballo. Lección dos. Cuando estoy arriba, es obvio que el caballo siempre va a avanzar hacia adelante. Entonces, si yo hago esto con los pies así, la punta hacia abajo, ¿qué pasa cuando empiezo a avanzar? Voy a sentir, detenla, ¿sale? Si no quieres que avance, manténla aquí, ¿va? Voy a sentir que me voy a caer. Si yo traigo los pies así, ¿por qué? El caballo avanza hacia adelante y mi cuerpo también va hacia adelante, pues obviamente voy a sentir que me voy hacia adelante. Tiene que haber un equilibrio. Caballo avanza hacia adelante, mi cuerpo ligeramente hacia atrás. Talón abajo, punta arriba. Yo no puedo ir con los pies así hacia abajo. Si me quedan largos las arciones de los estribos, es pues recomendable, sino que legal o como debe de ser, bajarme y acomodar o pedir ayuda a que me acomoden las arciones para yo poder estar bien montada. ¿Por qué? Si tenemos muy largas las arciones y siento que no lo puedo pisar, pues obviamente así nunca vamos a poder conectar bien con el caballo y montar bien. Bien, ocupamos estar bien sentados, ni las piernas ni tan rectas ni tan así dobladas, ¿sale? Un término medio, un término donde yo sienta que al pedirle el movimiento al caballo, yo pueda ir bien, bien montada, a gusto. Otra, cuando vaya el movimiento del caballo, tengo que ir conforme a la cadera. Vamos caminando, vamos nosotros concientizando, analizando, ¿cuál es el movimiento del caballo? Cuando el caballo camina y trota, siempre va a ir de un lado a otro, ¿sale? Entonces tengo que empezar yo a aflojar mi cadera para empezar a sentir los movimientos del caballo. Si yo no conecto mi cadera con los movimientos del caballo, es claro que no voy a poder disfrutar de una buena monta o voy a andar mal, ¿sale? Es más probable que yo, pues, si le pido más velocidad al caballo, empiece a brincotear y a lastimarme la columna y es algo que no queremos. Montar a caballo principalmente tiene que disfrutarse. Y si empezamos con este tipo de cosas, pues no lo estamos disfrutando ni el caballo. Porque el caballo puede decir, ay no, ay sácate, tú no sabes y puede hacer lo que quiera, ¿sale? Tómenlo como si fuese un baile con su pareja. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos a nuestra pareja, comúnmente el hombre es el que tiene el ritmo del baile, ¿no? De la música y la mujer se tiene que adaptar al movimiento de nuestra pareja. Pero, si el hombre está por una parte y si la mujer está por otra, ¿qué pasa? Los pisoteos no agarran el ritmo y se estresan. ¿A poco no se estresan cuando alguien no sabe bailar o no se acomodan para bailar? Dicen, no, sácate, tú no sabes bailar. Ya no quiero, ya me fastidié. Pasa lo mismo con los caballos, es como conectar con ellos, agarrarles el ritmo. Estamos bailando con ellos, entonces yo ocupo acomodarme a los movimientos del caballo para poder conectar mejor y poder disfrutar de mi monta, ¿sale? Vamos a hacer el cambio de yeguas. Te montas a golondrina, me prestas almendra. ¿Cómo me bajo? Lo mismo como nos subimos, ¿sale? O a ver, comadre, ¿alguien del público lo quiere hacer? También se va a venir. Ahora, allá tenemos... Vente, vente, chaparrita, vente. Un fuerte aplauso para la niña que se animó a venir. Tenemos otro caballo también para prestar. ¿Alguien más se quiere venir? ¿De qué lado? Ah, ahorita te... Vente, no vamos arrimando, ahorita te lo prestamos también. A ver, comadre, si les puedes decir también que va a seguir la charrería y el rodeo. Ah, sí. Terminando esta última demostración, espero se sigan quedando aquí para que vean una exhibición charra de lujo. Si desconocían del tema, que puedan presenciar lo que consiste una charreada. Y también más tardecito tendremos a unos vaqueros aquí también demostrándonos lo que hacen en el rodeo. ¿Dónde están las chicas? ¿Ahí vienen? Eso. Un aplauso bonito público, que se escuche. ¿Me riman el otro caballo, por favor? No, hombre, no te preocupes. ¿Cómo están? Qué bueno, ¿nerviosas? No le estén nerviosas, pueden estar emocionadas, pero no se pongan nerviosas. ¿Cómo nos montamos? No. Vamos a ver. Si estoy del lado izquierdo del caballo, ¿cuál va primero? Eso. Ahora sí, pongo el brinco. Vientos. Eso. Aquí es evidente que le quedan largas las arciones a esta pequeñita. Entonces, lo más prudente sería acomodarle las arciones, si me permites. Vamos a hacer algo, ya no tiene agujeros, pero podemos hacer esto. Acomodamos aquí los estribos. Y ahí está. ¿Sale? Vamos del otro lado. ¡Sale! Eso. Ahí está. Sale. Ella es golondrina, es muy noble, pero vamos a quedarnos aquí tranquilitos porque sí se mueve fácil. ¿Sale? ¿Me apoyas, Tatito? Muchas gracias. ¡Sale! Ahorita que voy a ponerle el freno a este otro caballo, también es importante considerar, porque me ha tocado ver mucha gente que le pone las cosas a la fuerza al caballo, y el caballo ya está muy lastimado del hocico, o a veces aprieta demasiado los dientes porque está sentido de tantas veces que le pusieron mal el freno. Entonces, yo aquí, como pueden observar, lo estoy abrazando para que no se me vaya. Yo controlo un caballo a partir de su cabeza, por eso está el almartigón, por eso es la forma en la que lo cabestreamos, ¿sale? Yo aquí lo estoy detenido abrazándolo para que no se me vaya. Y con la mano izquierda traigo mi rienda, entonces, sin quitar mi mano aquí en el caballo, agarro mi rienda, la cabezada del freno, y el freno va por un lado, ¿sale? No va directo porque los dientes del caballo van hacia el frente, y a los soldados es donde no tienen dientes. Entonces, si yo voy a tratar de meter a la fuerza el freno, por un frente del caballo claramente se va a lastimar los dientes, y no le va a gustar, y se va a empezar a bajar, a aprechar los dientes, o a quererse sacar, y pues tiene que hacer un diente. Entonces, yo aquí voy detenido, se lo pongo a un lado, que vaya abriendo, y ahí está. Tengo que asegurarme de que la lengua vaya por debajo del freno, ¿ok? De hecho, aquí está sacando la lengua, miren. Entonces, voy aquí acomodando, nunca sin soltar la cabezada. Voy aquí acomodando la cabezada por detrás de las orejas, y en la parte derecha de la cabezada, hay otro edificio donde debo acomodarlo, en la oreja, para que se mantenga la cabezada y con los movimientos justos, cuando se salga, porque se mantenga la cabezada, y en la ocasión les pasa mucho, yo no sé si ya, yo prácticamente me hace hacer de todo, muchísimas gracias. Pero, me ha tocado en ocasiones, que por la purita o algo, me ayudan a ensillar. Y estaba mal con coquilletes, que nos son conmigo, de ayer nos, de ayer nos, de ayer nos, de ayer nos, porque también la otra persona no sabemos si apretó bien a nuestro caballo, si acomodó bien la rienda, la cabezada, el freno, pasa, que el freno está por debajo de la lengua, y pues pobrecito también se lastima el caballo. O, olvidan esta parte de la oreja, y cuando nos montamos, hay un movimiento brusco en caballo, o estamos trabajando fuerte, y se puede caer. Entonces, como muy piedra, siempre debemos de revisar nuestra montura, nuestros caballos, nuestros conductores, y sobre todo la rienda. Debajo del freno, tenemos lo que es una academia. ¿Sabes? Entonces, esta academia es súper importante que no la olviden, porque este es nuestro freno principal para que el caballo se detenga. Si un caballo empieza a correr como loco, y lo que hacemos es, oh, oh, y está plafalando, y ponernos nerviosos y todo, y no nos fijamos que tenía esta cadenilla abajo, claramente el caballo no va a parar, no va a responder, porque esta es la clave para que el caballo se detenga. Entonces, siempre hay que checar que esté amarrado, porque puede estar así, suelto. Pero para, antes de subirme, hay que amarrar, ¿sale? Ahora sí, ya nuestro caballo está listo. ¿Listo? Ahí voy, ¿eh? Déjame, le aprieto bien. ¿Cómo sé que mi caballo está bien apretado? Tengo que meterle las, los cuatro dedos en mi mano para sentirlo. Desde que yo creo que ya se ha empezado a apretar, pero, con los cuatro dedos en mi mano para sentirlo que va de abajo en la montura, yo puedo observar si mi caballo está bien apretado o no. Este caballo se llama el caballo, ¿no? Tiene 15 años, es un caballo de mi nombre, pero, pues igual, como todo, sin tenerle demasiado apretado, ¿vale? Ahora sí, ¿nos vivos? ¿Cómo nos vivos? Ajá, a ver, vamos a ver. Ay, esto está bien grandote Jerónimo, ¿verdad? Eso, va, tú puedes. Una, dos, tres. Eso. Bien, dos. Le siguen quedando también a ti. Largo los estribos, vamos a ver. ¿Hay más o menos tipitas? Eso. Ahí está. Aquí, aquí abajo. Eso. Otra regla para montar. Siempre debo de llevar la rienda con la mano izquierda, ¿sale? No con la derecha. Con la mano izquierda, con esta mano, eso, con esta mano, por donde se montara, va con esa mano. Y esto que está aquí como nudo, se le llama aguacate, ¿sale? Entonces, yo lo agarro de mi aguacate, o un poquito más adelante, y de ahí puedo irle pidiendo. Con el pulgar hacia arriba, eso, al revés. El pulgar hacia arriba, con dedos hacia arriba y el pulgar hacia arriba. Eso. Muy bien. Ahorita se toca a ti, ¿eh? Va a quedar. Tenemos a Almendra, Golondrina y a Jerónimo. ¿Sale? Vamos a pedirle que avance. ¿Cómo vamos a avanzar? Hacia adelante. Libero mi tienda. Eso. ¿Y cómo? ¿Cómo me comunico con el caballo? Eso. Aquí ya. Ya hicimos a mover a Almendra, eso. Con boca y pie. Le pido más. Vamos a agarrar lo del aguacate, ¿sale? De aquí así, para tener mayor control del caballo. Le volvemos a pedir. Vamos a hacer una fila. Ay, por favor. Muchas gracias. Vamos a hacer aquí una fila. Vamos a empezar a conocer los caballos en los que estamos montados, ¿sale? Son caballos muy nobles, pero vamos a empezar a conectar. Que ellos nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos. De entrada, el subirme un caballo yo tengo que moverlo para un lado, para el otro, suavecito con la rienda, para saber qué tan fácil me responde con el hocico. Si no lo tiene muy duro, si si avanza, si no me pelea con la cabeza. Todos estos son puntos claves. Sale cuando me subo a un caballo. Y aparte, tengo que ir con el movimiento de mi cadera. Aunque esté caminando, yo tengo que sentir a mi caballo. Si su caminar es pesado, si su caminar es rápido, ligerito. Las direcciones se las damos con la rienda, ¿sale? Pero tengo que empezar también a apretar las piernas. ¿Qué es lo que tengo conectado con el caballo? Las piernas, la parte del chamorro y los pies, ¿ok? Entonces, aquí yo ya tengo que empezar a analizar cómo mover un caballo con el cuerpo y no con la rienda para no lastimarlo. Tengo que, si voy para la izquierda, tengo que pensar. Mi cadera va hacia la dirección donde le voy a pedir. Quiero ir a la izquierda, muevo mi cadera hacia la izquierda y empujo con los pies. Quiero ir a la derecha, muevo mi cadera a la derecha y empujo con los pies, ¿sale? La rienda es para afianzar la dirección. Para que el caballo tienta desde arriba el ojo la dirección y ya después con la rienda le estoy afianzando hacia donde quiero ir. Vamos a hacer una pequeña fila como demostración también para ir conectando nuestro cuerpo con los movimientos del caballo. Talón abajo, punta arriba siempre, ¿sale? Es lo que nos va a ayudar a tener presión aquí con los movimientos del caballo. Entonces, le vamos a pedir trotecito. ¿Va? ¿Listo? ¡Eso! ¿Listas, eh? ¡Va! ¿Cómo le pido mayor velocidad? ¡Eso! ¡Le vamos pidiendo más! ¡Eso! Yo aquí te vengo cuidando, ¿sale? Tú no te preocupes. Tú disfruta, pero háblale a la golondrina. ¡Vamos! ¡Vamos! Ella está respondiendo a lo que le estamos hablando, ¿sale? ¡Eso! Ahora, mueve tu cadera. Cuando sientas que la yegua o el caballo está trotando, hay que ir con la cadera, ¿sale? Hay que empezar a soltar la cadera para ir con los movimientos del caballo. ¡Va! ¡Vamos otra vez! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Don abajo, punta arriba. De eso nunca hay que olvidarnos. ¡Eso! ¡Estamos rebotando mucho! ¡Más cadera! ¡Más cadera! ¡Eso! ¡Sale! Le pedimos de este otro lado, hacia acá, hacia la derecha. ¡Firme! ¡Sale! Los mandos de este otro lado, hacia acá, hacia acá, hacia allá, pero que ella sepa. Si lo siente tantito, va a pensar que a lo mejor estás jugando, pero si le das bien, ahí ella responde. ¿Sale? ¡Va! Vamos a hacer otra pequeña dinámica. Vamos a hacer otra pequeña dinámica para una pequeña demostración también aquí con nuestra amiga que parece que tiene un poquito más de experiencia también. Pero, bueno, mientras vamos a avanzar, vamos a tratar de trotar. ¡Eso! Libere el hocico de mi caballo, la rienda hacia adelante. ¿Cómo voy a pedirle a mi caballo que avance si lo traigo aquí atrancado de que, por los nervios, ¿no? El caballo necesita liberarse tantito del hocico para que nos entienda lo que le estamos pidiendo. Si queremos avanzar, es obvio que tengo que pedirle que avance con la rienda hacia adelante. ¡Eso! Ahora vamos trotando. ¡Ahí está! ¡Bien! Apreta un poquito más las piernas. ¡Eso! ¡Más cadera! ¡Más cadera! ¡Más cadera! ¡Eso! ¿Cómo detengo? ¡Oh! Nunca hay que olvidarnos de decirle ¡Oh! Y muy importante también, cuerpo atrás. ¿Sale? Porque si no hago ¡Oh! Y me empino y ¡Oh! También. Así como. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Bien? Pero ánimo es un poquito vacío, pero sí nos ayuda, sí nos enseña. Muy bien, chicas. Bueno, pues un cuarto aplauso para estas niñas valientes. Ahora, ¿qué no nos bajamos? Con el pie hacia atrás. Eso. Ahí está. Eso, dame cinco. ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Eso es todo, chicas! ¡Perfecto! Vamos a hacer cambio también de yoga. Y ahora, si me apoyas bajándote. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué pasó ahí, eh! ¡Sí! ¡Suelta tu rienda! ¡Ya te impulsa conmigo! ¡Ay! Nos subimos a Jerónimo, por favor. Te subes a... 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 Vamos a ir avanzando, caminando. Bien, mi talón abajo, el punta arriba, siempre aprieto las piernas. Estiro mis pies para yo sentir que estoy pisando los estribos. Eso. Te quedan un poco cortas las sesiones, ¿verdad? Pero, ¿sí la haces así? Ah, sale. Va, ¿qué va? Vamos a tratar la rienda con la izquierda, los dedos hacia abajo y el pulgar hacia arriba. ¿Sale? Eso. Vamos a tratar de pedirle trote. Eso. Hay que contemplar que golondrina es más ligerita, ¿sale? Entonces, hay que estar sosteniendo. Este término es muy común. Sostengo. Quiere decir que controlo la velocidad de mi caballo. Ni la dejo avanzar muy rápido, ni la detengo. Simplemente voy controlando. Con el puro movimiento de muñeca, voy sosteniendo mi caballo. La dejo avanzar, pero yo voy controlando su velocidad. Entonces, aquí hay dos niñas de eso. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Lo están haciendo muy bien. Su primera clase de aquí conmigo después de muchos años, Arlet. Y esta otra chica que ya tenía también conocimiento, pero lo están haciendo muy bien, porque apenas están conociendo estos caballos. Eso. Vamos a hacer un cambio de dirección. ¿Qué es el cambio de dirección? Ahorita estoy avanzando hacia la derecha. Voy a hacer un pequeño círculo y voy hacia el otro sentido. Eso. Bien. Ahí alcanzamos a notar que el caballo se estiró un poco del hocico. Quiere decir que le pedimos más con la rienda que con el cuerpo. ¿Sale? Entonces, hay que empezar a mandar con el cuerpo. Acuérdense que una buena monta es aquel jinete que mueve su caballo con las piernas. Eso. Detenemos. Cuerpo atrás. Oh, eso. Muy bien, chicas. Perfecto. Ahora, vamos a tratar de hacerlo, Galupa. ¿Se siente a gusto? ¿Segura? ¿Segura? Eso, ya. Ya vamos para lo último porque ya parece ser que nuestros chicos, los charros, ya están listos. ¿Salen? ¿Cómo le pido un caballo? Ya tenemos tercera llamada, comadre. Tercera llamada. Ok. Ya tenemos tercera llamada. Ya es lo último. ¿Cómo le pido un caballo que avance para galope? Porque, claramente, mi llamada tiene que ser más fuerte. Sale más firme. Entonces, no tengan miedo de pensar que patean al caballo. ¿Por qué no? No le estamos haciendo daño. Nada más estamos reafirmando nuestro mando hacia con el caballo. Sigo liberando la rienda hacia adelante. Entonces, me apoyo con el movimiento de mi cuerpo y le pido con los pies. Entonces, avanzo. La primera ubicación tiene que ser esa, ¿sale? Y una vez que empieces a decir que el caballo está galopando, el movimiento de mi caballo ahora va a ser hacia adelante. ¡Excelente! ¡Eso! Y tengo que empezar a empujar con la cadera, ¿va? Apretando las piernas siempre, talón abajo, punta arriba. Entonces, vamos a hablar con la golotrina. Galopito. ¡Eso! Pídele, pídele más. Liberala más, liberala más. Velocito. Pégate un poquito más a la barda. ¡Eso! Contrólala. Si sientes que no puedes controlar bien a la yegua, recorta tu rienda. ¿Cómo la recorto? La agarro más cortita. Desde ahí, hay que empezar a analizar bien qué tan fácil nos vamos comunicando con el caballo y qué tan fácil nos responde, ¿sale? Hay que ir recortando nuestra rienda o sosteniendo. Nos pegamos más a la barda. ¡Eso! Seguimos galopando. Va, primer impulso, cuerpo hacia adelante, libero la rienda y aprieto los pies. ¡Ámale! Ahí, detengo. ¡Eso! Muy bien, para ser primera vez. No te preocupes. ¿Me la prestas tantito? ¿Quieres agarrar tantito el rango? Sale, va lo último. Voy yo aquí, quiero pedirle que avance, la libero, sale, aprieto mis pies, voy bien montada en los estribos, piso, 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 empujo hacia adelante el movimiento de mi caballo. Quiero, quiero hacer cambios de dirección, va mi cuerpo y afianzo con la rienda, sale, va de nuevo, cuerpo y afianzo con la rienda, va cuerpo y afianzo con la rienda. ¿Le tengo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Esta es la introducción a montar al caballo y de aquí parte lo que es la monta mujeriegas en la escaramosa. No podemos pasar de no saber montar en cherra o ahorcajadas, que son las dos piernas, a una montura donde nada más vamos con una sola pierna así de ladito. No sé si han visto la albarda, pero en la escaramosa vamos montada de ladito. Y como en la escaramosa no tenemos mayor control del caballo más que una sola pierna, tenemos que empezar a conectar con la cadera, ¿sale? Entonces yo voy a mandar a mi caballo con los movimientos del cuerpo. Para eso es introducción. Para que sepan y conocen que mover un caballo no es arriendazo, es con el cuerpo, ¿sale? Un aplauso para mis chicas que se animaron a montarse. Felicidades, ¿montas bien? ¡El aplauso bonito público! ¡Claro que sí, que se lo lleve! Y pues con esto damos por terminado esta introducción. Ahora sí vamos a ver el espectáculo de los chicos. Muchas gracias. Bien amigos, pues la espera ha terminado. ¿Cómo está todo León, Guanajuato? ¡No se escucha! Ahí wey, se andan bien prendidos. Adoro bastante cuando la gente se interesa y busca involucrarse sobre todo en estas clínicas especiales que se les otorga de manera gratuita en eventos tales como lo es ahorita en la feria. Como lo pueden ver, al concluir nuestra participación meramente en el ruedo, pudimos aprovechar la estancia de la arena proporcionada a un costado del lienzo charro para poder seguir dando una demostración más sobre el buen manejo de los caballos. Previo a una monta básica en Albarda, ya que es importante mencionar que cuando montamos a mujeriegas en Albarda, carecemos del 100% del control del caballo ya que nuestra pierna derecha es la que siempre está cruzada. Y por ello se dice que las escaramuzas tienden a descomponer los caballos por los tironeos y jalones que se les da a través de la rienda. Y de esa manera los caballos se amañan o igual también los lastimamos del hocico. Es por ello que la Albarda debe de considerarse únicamente para perfeccionar cualquier tipo de ejercicio, ya que si no sabemos cómo mandar un caballo con la cadera o los mandos del pie del estribo, jamás podremos llevar una buena coordinación y conexión con nuestras cabalgaduras. Bueno pues amigos, así es como terminamos hoy nuestra participación aquí en la feria. La verdad me divertí muchísimo y a mí me agrada bastante poderle compartir un poco sobre mis conocimientos aquí sobre montas básicas. Es el primer paso para la monta escaramuza. Agradezco muchísimo aquí a la organización del Miente Charro de la Feria de León. Tanto mis patrocinadores como los son Grupo Ranch Mar por hacer posible este evento. Las instalaciones son incluso del Grupo Ranch Mar y sobre todo también a Silvia Bentacur que es la que me invitó a formar parte de este gran evento y organizadora de la feria León 2022 aquí en el lienzo charro de la feria. Entonces de esta manera ya nos despedimos. Ya aquí está Almendra pues un poquito ya fastidiada, ya se quiere ir, ya tiene hambre, ya se nos hizo de noche y ahora sí. Pues gracias por estar aquí disfrutando de este video y nos vemos muy pronto en otra nueva aventura aquí en YouTube.